Bueno hermanitos y hermanitas, así al natural con cero filtros, paso pues a contarles lo que ya vieron Hace ocho meses, Bacus, mediante el gigante verde, pues esa marca está conocida de Bacus Al ver que dos jóvenes emprendedores soñadores abrieron su marca de cerveza artesanal, Elenita Empapelaron al mismo tiempo todo el Perú y las bodegas llenas de refrigeradoras con el nombre de nuestra marca Y todas las gigantografías y folletos, volantes, carteles que colgaron por todo Lima Lo que nos hizo tenernos con el negocio de la tan rica Elenita, una cerveza artesanal hecha por... Bueno, yo no la hice, la hacíamos en la fábrica que tenemos allá en Dubái Y ahora tuvimos que parar todas las operaciones, pero por fin Indescopi se pronunció luego de ocho meses Les acabamos de ganar, para todos los que nunca nos tuvieron fe Y este mensaje también va para nuestros amigos de Bacus y el gigante verde La próxima vez que vean a dos jóvenes soñadores emprendedores con un negocio pequeño Con mucha gente que lo quiere, no intenten pedir que les anulen la marca en Indescopi Porque eso es desleal, porque son así Nosotros que les íbamos a quitar de sus ganancias? Y bueno, ahora que Indescopi nos dio la razón, vamos a ver que hacemos con el negocio Con todo el producto que nos quedamos cuando pasó todo esto y nos pusieron esta traba Y espero también ser millonario con toda la plata que le voy a pedir a Bacus Por habernos hecho tanto daño a nosotros como emprendedores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!